Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caterina Vásquez, tengo 28 años y este es mi casting para Masterchef Ecuador. Mi preparación será causa limeña de camarón. Los ingredientes que voy a utilizar son cebolla perla, pimiento rojo, tomate, zanahoria, camarones, sal, pimienta, paprika, papa, cilantro, ajo, aguacate, camarones y beteraba. Ponemos a cocción nuestra papa con sal, la amasamos, la enviamos a refrigeración por 20 minutos y nos quedará de esta manera. El siguiente paso será realizar un rehogado. Agregamos ajo repicado seguido de la cebolla perla cortada en brunoise. Cuando ya nuestra cebolla se torne de un color más transparente y suave, podemos agregar el tomate. Cuando vemos que nuestra preparación ya está de esta manera, nosotros vamos a agregar la zanahoria. Agregamos nuestros camarones, seguido de sal y pimienta al gusto. Y como paso final, agregamos pimientos rojos. Nuestro sofrito va a quedar de esta manera. Recordemos que ya tenemos nuestras papas amasadas. Ahora vamos a proceder a hacer una salsa de beteraba. Para realizar nuestra salsa de beteraba, la llevamos a cocción. Cuando esta esté lista, la vamos a procesar en una licuadora. Para adobar nuestros camarones, necesitaremos sal, pimienta y paprika al gusto. Agregamos nuestros camarones a la plancha por unos minutos. Una vez terminados nuestros camarones, procedemos al montaje de plato. Comenzamos con una capa de papa. Luego, agregamos una capa de aguacate, seguido por nuestro sofrito realizado anteriormente y culminamos con una capa de papa. Para finalizar nuestra preparación, agregamos los camarones en la parte de arriba. Le agregamos cilantro. Nuestra preparación va a quedar de esta manera. Les agradezco mucho por su atención y conmigo será para una próxima ocasión. Gracias.